El próximo 23 de octubre, dos millones y medio de estudiantes en 20.000 instituciones educativas presentarán las pruebas a ver tercero, quinto y noveno. En esta aplicación participan todos los colegios del país, rurales, urbanos, públicos y privados. Esta evaluación es muy importante porque los resultados le permitirá a las instituciones educativas establecer sus planes de mejora para contribuir a mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Hoy tenemos una charla para explicarles aspectos logísticos de la aplicación Censal. Tengan en cuenta que vamos a tener dos aplicaciones, una Censal y otra muestral. En esta charla explicaremos aspectos de la aplicación Censal. Para eso nos acompaña Edna Páez, directora de Atención al Ciudadano y Isabel Fernández, directora de Análisis y Divulgación. Antes de iniciar con esta charla, veamos el siguiente video. Ya vienen las pruebas Saber Tercero, quinto y noveno 2013. La participación de los estudiantes de todas las instituciones educativas de Colombia es muy importante para mejorar la calidad de la educación en el país. ¿Qué son las pruebas Saber Tercero, quinto y noveno? Son evaluaciones que se realizan cada año a estudiantes de tercero, quinto y noveno grados del país, con el objetivo de tener información para mejorar cada día la calidad de nuestra educación. ¿Qué evalúan las pruebas Saber Tercero, quinto y noveno? Los niños de tercer grado presentarán prueba de lenguaje y matemáticas. Además, los estudiantes de quinto y noveno grados presentarán pruebas de competencias ciudadanas que buscan conocer cómo se comportan los estudiantes ante la sociedad. ¿Quiénes participan en las pruebas? Los estudiantes de tercero, quinto y noveno grados de todas las instituciones educativas del país, oficiales y privadas, urbanas y rurales. Estas pruebas son gratuitas. Es decir, ni los estudiantes ni los colegios tienen que pagar por la presentación de las mismas. ¿Cuándo se aplicarán las pruebas? Las pruebas se aplicarán el 23 de octubre de 2013 en todas las instituciones educativas. ¿Qué hay que hacer para aplicar las pruebas? El proceso es sencillo. Paso 1. El 22 de octubre los rectores de las instituciones educativas deberán recoger el material de las pruebas en los puntos de entrega definidos por el ICFES. Paso 2. El 23 de octubre, aplicación de las pruebas. Paso 3. Devolver las hojas de respuestas los días 23, 24 y 25 de octubre, de acuerdo con la programación que el ICFES indique por institución. Paso 4. Del 23 de octubre al 1 de de noviembre, los rectores deben diligenciar un informe sobre la aplicación de la prueba en su colegio. Esta información es fundamental para elaborar los reportes de los resultados de las pruebas. Pruebas saber tercero, quinto y noveno 2013. No se quede sin saber. Líneas de atención al usuario. Gratuita nacional 018 mil 110 858. Bogotá 307 7008. ICFES. Mejor saber. Como ya vimos en el video, ya conocimos a quienes se evalúa y que evalúa. Preguntémosle a Isabel Fernández, ¿dónde las instituciones y los interesados pueden ahondar más en esta información? Los interesados en conocer más información sobre las pruebas pueden ingresar a nuestra página de internet www.icfes.gov.co en la sección presentación de exámenes y luego en la opción saber tercero, quinto y noveno y encontrarán opciones que les permiten conocer los objetivos, los antecedentes de las pruebas y qué se evalúa en cada una de ellas. También podrán descargar información que está contenida en una guía de orientaciones que explican las características de cada una de las pruebas y pueden obtener también información sobre la estructura de las mismas a través de materiales que también se pueden descargar sobre las competencias, los componentes en cada área y adicionalmente hemos puesto a disposición de los estudiantes un juego que se denomina Me la juego por saber a través del cual ellos podrán conocer sobre el tipo de preguntas de las pruebas y practicar en cada una de ellas. Esta información también está en nuestra página de internet www.icfes.gov.co como ya lo señalé. Es importante recordarles que este juego didáctico y multimedia que ha creado el ICFES para que se familiaricen con el tipo de preguntas no tiene resultados válidos, es simplemente una práctica. Para acceder a este juego ingresan a www.icfes.gov.co y encontrarán un banner que dice Me la juego por saber. Hacen clic ahí y ahí pueden comenzar a jugar. Por otra parte también en nuestra página web pueden encontrar un icono al lado derecho que dice ICFES Web TV. Ahí pueden hacer clic y pueden ver en forma de dividido toda la información relacionada con las pruebas a ver tercero, quinto y noveno. Isabel, ¿las pruebas cómo son? Todas estas pruebas son de papel y lápiz y las preguntas que contienen las mismas son presentadas en forma de un enunciado seguidas de cuatro opciones de respuestas de las cuales una de ellas únicamente en cada pregunta es la correcta. Los estudiantes de tercero, quinto y noveno van a contestar una cantidad de preguntas que varían de acuerdo con cada una de las pruebas. Estamos mirando ahora en sus pantallas la cantidad de preguntas por cada prueba para cada uno de los grados. Adicionalmente es importante tener en cuenta que los estudiantes de tercer grado tendrán dos horas y cincuenta minutos para contestar la prueba, mientras que los estudiantes de quinto y noveno contarán con un tiempo de cuatro horas y treinta y cinco minutos. Queremos mostrarles ahora cómo es una hoja de respuestas de estas pruebas. En este momento Ana María nos está presentando un modelo en grande, es un afiche, pero los estudiantes van a contestar, van a diligenciar sus respuestas en una hoja como la que estamos mostrando en la pantalla. Este es el ejemplo de tercer grado y ahora Edna nos está mostrando el modelo de hojas de respuesta para los estudiantes de quinto grado. Entonces, por ejemplo, en quinto grado estamos mirando bloque 1, entonces la prueba de matemáticas y están el número de la pregunta y adelante del número están las opciones A, B, C y D. Entonces el estudiante va a contestar y va a marcar la opción que considere la correcta en esa pregunta y así sucesivamente con la pregunta 2, 3, 4, hasta terminar de diligenciar toda la prueba. ¿Cómo debe marcarla? ¿Con una X? ¿Debe rellenar el círculo? El estudiante deberá rellenar completamente el círculo con lápiz número 2. Ok, como en las pruebas, todas las pruebas que aplica el ICFIS. Me surge una inquietud que puede también ser como una de algún padre de familia que esté siguiendo esta conversación y es si la jornada o el tiempo para los niños de tercero pues no es mucho para personas tan chiquitas. Bien, al respecto, ese es el tiempo total de aplicación de las pruebas. Están previstos unos descansos durante la aplicación para que justamente los estudiantes, tanto de tercero pero también los de quinto y noveno, no se fatiguen y puedan presentar todas las pruebas durante esta jornada académica que es la misma, además de la jornada escolar. Isabel, aparte del cuadernillo de respuestas, de la hoja de respuestas, los estudiantes deben diligenciar formatos adicionales? Sí, los estudiantes de tercero, quinto y noveno grados van a tener que diligenciar un formulario sociodemográfico, Anita. ¿Por qué no nos explicas en qué consiste ese formulario sociodemográfico o si lo pueden encontrar en la página? ¿Cómo es? Este formulario sociodemográfico contiene un conjunto de preguntas para los estudiantes sobre las características de su hogar, algunas características de su familia, de algunas actividades que realizan en sus tiempos libres y eso nos permite luego poder analizar los resultados y entenderlos mejor y además entregar una información de resultados a cada institución educativa en función de los niveles socioeconómicos que determinamos a partir de la información que los estudiantes nos aportan en estos formularios. ¿Mostremos los formularios sociodemográficos? Sí, aquí tenemos, estamos mostrando en este momento el formulario sociodemográfico que van a diligenciar los estudiantes de quinto y noveno grado, pero les insisto también los estudiantes de tercero van a tener que contestar un formulario similar. En la parte de atrás estamos viendo el conjunto de preguntas, se contestan de la misma manera que las pruebas, es decir, rellenando los círculos completamente con el lápiz número 2. Esta información, los cuestionarios sociodemográficos van a ser entregados a los rectores en el paquete de materiales de aplicación que ya vamos a explicar más adelante cómo tienen que hacer para recoger estos materiales. Entonces, como lo dijo Isabel, este formulario sociodemográfico lo van a diligenciar los estudiantes el día de la aplicación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Esos formularios van a estar disponibles en la página del ICFES. Es importante que los descarguen y los impriman para que los niños y jóvenes se familiaricen con el formulario, lo lleven a su casa, le pregunten a sus papás para contestar adecuadamente las respuestas, cosa que el día de la aplicación ya sepan qué deben hacer y lo diligencien de una manera muy fácil. Y lo que señaló Ana María es muy importante. Pueden conocer de antemano la información y descargar el formulario sociodemográfico, pero el día de la aplicación de las pruebas los estudiantes tienen que diligenciar los formatos, los materiales que se les va a entregar porque este material ya está impreso de manera tal que nos va a permitir luego hacer un proceso de lectura óptica de la información. Es decir, no se puede fotocopiar y entregar como válidos este cuestionario diligenciado en la casa porque tendríamos dificultades para hacer la lectura de la información. Entonces, el día de la aplicación los niños y jóvenes deben diligenciar su hoja de respuestas y formulario sociodemográfico. ¿Algún otro formato adicional que deban diligenciar? Sí, los estudiantes de quinto y noveno grado van a tener que diligenciar el cuestionario de estudiantes, que es el formulario de preguntas tipo B, que ya más adelante vamos a explicarles de qué se trata. Edna, ya vimos en el video que son cuatro fechas claves para la aplicación de las pruebas a ver tercero, quinto y noveno. Entonces, explícanos la fecha del 22 de octubre para reclamar material de aplicación. Claro, con mucho gusto. El material de aplicación, primero miremos qué es. Entonces, están los cuadernillos de los niños, están las hojas de respuesta donde tienen que marcar, como su nombre lo indica, la respuesta adecuada y están tres anexos que recibe el rector del colegio. El anexo 1, donde diligencia información del cuadernillo que le dio a cada niño en cada grado. El anexo 2, que tiene información relacionada con también el número de cuadernillos en cada uno de los grados, ya más agregado, y está el cuadernillo 3 con información sobre los estudiantes que tuvieron condiciones de discapacidad. Estos anexos son muy importantes y están a cargo del rector. Entonces, cuadernillos, hojas de respuesta y anexos para la prueba censal tienen que ser recogidos por el rector de cada institución en el punto de entrega que la Secretaría de Educación acordó para cada institución. ¿Cómo consultan los colegios el punto de entrega? Ingresan a la página del ICFES, www.icfes.gov.cov, que es el portal que ya hemos mencionado, y con el número DANE de su institución, de su establecimiento, consultan el punto de entrega del material. Este aplicativo va a estar disponible a partir de la semana entrante para que cada institución ingrese, verifique que es de la prueba censal y no de la prueba controlada o muestral, sino de la censal, identifique su punto de entrega y también pueda seleccionar, ya más adelante lo miramos, el horario en el que quiere retornar el material después de la prueba. Entonces, la semana entrante pueden empezar a consultar el punto de entrega de la institución para recoger el material, que eso se hará el 22 de octubre, martes 22 de octubre, ir al punto de entrega entre 7 de la mañana y 5 de la tarde, a recoger el material. Cajita con hoja de respuestas, cajita, los cuadernillos perfectamente organizados y los tres anexos. Luego, se hace la aplicación de la prueba, el 23 de octubre se aplica la prueba censal. Quienes apliquen por la mañana pueden, a partir de ese mismo día, ir a entregar, a retornar el material perfectamente diligenciado. Los cuadernillos se quedan para uso de las instituciones, retornar las hojas de respuesta y retornar los anexos perfectamente diligenciados en una bolsa que van a recibir el primer día, el día que recoge el material y que está rotulada como bolsa para retorno de material de aplicación. Entonces, es bien importante que tengamos claro lo que recogemos y luego lo que hay que devolver el material perfectamente marcado, perfectamente diligenciado. Las fechas que tú me dices, entonces, 22, recoger material, 23, aplicar la prueba y quienes hayan aplicado en la mañana pueden, a partir del mismo 23 y entre 24 y 25, devolver el material, retornarlo al mismo punto de entrega donde le recogieron. A través del aplicativo donde consultan el punto de entrega, pueden seleccionar o solicitar la cita, programar la cita para el retorno de material, de tal forma que en uno de los bloques de horarios que están dispuestos puedan decir, yo voy a ir entre 8 y 9 de la mañana, voy a ir entre 10 y 12 del día, voy a ir de 2 a 3 de la tarde y sea mucho más fácil entregar el material al punto de entrega. Esta es una mejora que quisimos hacer este año para facilitar la logística en la entrega del material y agilizar el proceso. Entonces, las fechas claves son esas. Como dijo Edna, a partir del 23 de septiembre pueden consultar en la página del ICFES sus puntos en los que deben recoger su material. Estos puntos han sido acordados previamente con las Secretarías de Educación. Entonces, recordemos las fechas importantes que se deben tener en cuenta para la aplicación. 22 de octubre, y lo estamos viendo en pantalla, recoger el material. 23 de octubre, aplicación. 23, 24 y 25 de octubre, retorno de material de aplicación. Y queda una fecha muy importante, que es la fecha de entregar el informe diligenciado por el rector. Edna, ¿esto cómo es? Lo más recomendable es que al finalizar la aplicación, el rector ingrese a nuestra página web y diligencie el informe del rector, donde básicamente consolida el número de estudiantes que fueron evaluados, el número de estudiantes que fueron ausentes, el total de presentes y el total de personas que presentaron alguna discapacidad. Con base en los anexos que les mencioné hace un momento, se diligencia este informe. La recomendación, diligenciarlo inmediatamente después de que se termine de aplicar la prueba. Si hay alguna dificultad por el número de estudiantes o por alguna circunstancia muy particular que les impide diligenciar el mismo día, el informe del rector, tienen un plazo hasta el primero de noviembre. Sí. Pero la recomendación es que lo diligencien el mismo día con el material que les puede sacar de la duda, si tienen una cantidad que no es clara, en los anexos lo pueden revisar, con el material lo pueden revisar. Como el material se entrega entre 23, 24 y 25 de octubre, si están llenando el informe del rector cuando ya entregaron material, no pueden tener ahí un soporte para revisar o aclarar alguna inconsistencia en alguna cifra. Entonces la recomendación, insistimos, es que tan pronto se termine de diligenciar la prueba, de aplicar la prueba, se diligencia el informe del rector. Esta información del informe del rector es fundamental para la publicación de resultados. Si no se hace juiciosamente la tarea de ingresar al aplicativo y diligenciar el informe, podemos tener grandes dificultades al momento de entregar los resultados al establecimiento y a cada una de sus sedes. Entonces es fundamental ser muy puntuales, muy cuidadosos en la información que entregamos y por ninguna circunstancia dejar de diligenciar el informe del rector. Esta recomendación la van a escuchar a lo largo de toda la campaña de divulgación que estamos haciendo, especialmente en las socializaciones que se van a realizar en algunos puntos del país. Queremos recordarles que la lista o el cronograma, sí, la programación de estas socializaciones va a estar publicada a partir del 20 de septiembre en nuestra página web. Entonces pueden ingresar a la sección que está prevista de Isabel Postero, Quinto y Noveno y consultar las socializaciones que van a desarrollarse entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre, para que puedan programarse y asistir a ellas. Quisiéramos, Isabel, poder cubrir todo el país, pero por razones de personal y de disponibilidad, sólo vamos a estar en algunos puntos. Sí, y esos puntos en general corresponden a los mismos sitios o puntos de entrega, que como ya hemos venido insistiendo, se acordaron, se definieron con las correspondientes secretarías de educación, dadas pues las ubicaciones de las instituciones educativas y los puntos que queden más cómodos para el desplazamiento de los rectores hacia esos puntos de entrega. Acá me parece también muy importante aclararle a los colegios que tanto la información que aparece en nuestros aplicativos sobre cada institución y cada sede, o sea, cada establecimiento y sus respectivas sedes, su número de matriculados, se tomó de los aplicativos que las secretarías de educación alimentaron en el Ministerio de Educación, que ustedes ya conocen, el DUE y el CIMAT. Los números de estudiantes, la ubicación del colegio, viene de esos sistemas de información y los colegios tenían la gran responsabilidad o tienen siempre la responsabilidad de actualizar estos aplicativos oportunamente. Nosotros tomamos como fecha de corte el 30 de junio de 2013. Lo que estaba en los aplicativos a esa fecha actualizado es lo que los colegios van a observar en nuestros aplicativos cuando consulten los puntos de entrega. Si hay algún dato que no corresponde, el colegio debe hacer la aclaración y todo el trámite con la Secretaría de Educación y tiene que hacerlo antes del 30 de diciembre de este año para que pueda después ver sus resultados publicados con los datos correctos y se puedan aclarar las inconsistencias. El aplicativo permite reportar o ha permitido reportar durante la semana que pasó algunas novedades de matrícula, pero no las van a ver actualizadas en la información oficial del establecimiento. Simplemente dejamos ahí la constancia de que el colegio actualizó algún dato de la institución, el nombre del rector o el número de estudiantes de alguno de sus grados, pero la aclaración definitiva y formal debe hacerse en el CIMAT a través de las Secretarías de Educación. Las recomendaciones que hace Edna son muy importantes y siguiendo con estas recomendaciones, algo muy importante, consulten el sitio donde tienen que recoger material con anticipación para que la semana previa o semanas previas al 22 de octubre no haya gran afluencia de personas consultando y eso pueda generar algunas demoras en el sistema. Entonces les pedimos que lo consulten con tiempo. Ahora, ¿quién puede recoger el material de aplicación el 22 de octubre? Ese material lo recoge el rector, pero si el rector no puede, ¿qué se debe hacer? El rector debe hacer una carta por escrito en la que avale, autorice a la persona que debe recoger el material y esa persona debe llevar cédula de ciudadanía, código DANE del establecimiento y la autorización escrita del rector. Es importante que tengan en cuenta esas autorizaciones para recoger el material, cosa que es que el 22 de octubre, pues no se presenten dificultades. Algo más para contar, porque no muestras de pronto lo que van a recibir en el material de aplicación o formatos que… Sí, en las socializaciones. En las socializaciones. El día previo durante el 20 de septiembre y el 20 de octubre que vamos a estar recorriendo los distintos sitios de aplicación, vamos a entregar material con instructivos y procedimientos para la aplicación. Ese es un tipo de material, material de apoyo, diríamos. Son los kits que ya vamos a ver. Un kit importante, gracias, lo vamos viendo acá, es el manual de procedimientos para el rector. En este manual fundamentalmente se explica cómo se diligencian los anexos, el anexo 1, el anexo 2, donde se relaciona el número de cuadernillos utilizados y con qué numeración. Eso es muy importante tenerlo bien claro por si hay algún problema de material. Tenemos también cómo se hace el retorno de las hojas de respuesta, cuál es el sticker que se debe utilizar para retornar el material. Tenemos un manual de procedimientos para los coordinadores de salones. De acuerdo al número de salones que vayamos a utilizar en cada establecimiento, pues se va a requerir o no un coordinador de salones. Y él tiene su respectivo manual de procedimientos. Es un manual que está redactado de una manera muy simple, muy breve, para que quede claridad en los conceptos fundamentales del rol que tiene que desarrollar este coordinador. Y que tiene información de qué debo hacer antes de la aplicación, qué debo hacer durante la aplicación y qué debo hacer después de la aplicación. Así es. También tenemos un manual de procedimientos para los aplicadores de grado tercero, que tienen unas instrucciones específicas, porque los niños de tercero, como ya lo mencionamos al comienzo, pues necesitan un manejo especial. Es la primera vez que tienen contacto con una prueba estandarizada, entonces hay que darles un manejo muy específico. Y ahí está el cuadernillo de color verde. Repito, estos instructivos los reciben el día de la socialización. Quien no pudo ir a la socialización, ¿cómo conoce estos instructivos? Ingresando a nuestra página web, a la sección de tercero, quinto y noveno, y ahí encontrará y podrá descargar los procedimientos para hacer ejercicios con los aplicadores. Y como ven, cada instructivo tiene un color diferente, entonces pues para evitar confusiones. Como dijo Edna, este material lo van a recibir el día de las charlas de socialización. El 22 de octubre lo que van a recibir son hojas de respuesta y cuadernillos de aplicación. Y anexos. Y los anexos y los formatos sociodemográficos, que ya lo vimos lo importante que es. Acá tenemos, Isabel lo mencionó, un ejemplo de preguntas tipo B. Al comienzo de la charla vimos preguntas tipo A para todos los grados y ahora vamos a ver las tipo B, que solamente van a contestar los grados quinto y los grados noveno, porque corresponden a la prueba de competencias ciudadanas. Acá estamos viendo, Isabel. Sí, aquí están. Hay unas, hay varias formas de pregunta, unas que tienen una única respuesta, y ahí está la instrucción de cómo diligenciar. Fíjense que en todos los casos, los estudiantes deben rellenar los círculos completamente con lápiz número dos. Hay unos tipos de preguntas que tienen como posibles respuestas del sí o no. Entonces, en cada una de las filas hay una pregunta y delante de la pregunta están las opciones sí o no y también la tiene que rellenar el estudiante según la respuesta que considere pertinente en su caso. Y una tercer, y un tercer tipo de preguntas que son preguntas de percepción, preguntas estilo encuesta, en la que está el enunciado y luego unas opciones, por ejemplo, muy en desacuerdo, desacuerdo, de acuerdo o muy o totalmente de acuerdo y según lo que piense, lo que considere el estudiante, debe seleccionar la opción y rellenarla completamente en el círculo delante de cada una de las filas que corresponden a cada pregunta. Estas son las preguntas o el formato de respuestas tipo B. Entonces, es muy importante que los estudiantes y que también ustedes, docentes, rectores, tengan en cuenta que este tipo de formulario tienen varios tipos de preguntas y las mismas deben diligenciarse según corresponda en cada caso. Entonces, estas hojas de respuestas se recogen, fecha importante, 22 de octubre. Si al momento de consultar el número, el sitio de recolección de material y de entrega de material, encuentran que el número de estudiantes que aparece relacionado a cada establecimiento de a cada sede es menor al que hay en realidad. Entonces, deben haber hecho la actualización en el aplicativo y el día de la entrega, el 22, podrán recoger material de holgura. ¿De acuerdo? Entonces, es importante revisar cuál es la cantidad que está definida de matriculados en el aplicativo con base en el CIMAT y saber qué cantidad de material de holgura van a tener que recoger el 22. Dos, esperamos que todos hayan sido muy juiciosos, hayan actualizado su matrícula oportunamente en el CIMAT y puedan recibir la cantidad exacta de estudiantes. Si el día de la prueba no fue un estudiante o algunos faltaron por algún motivo, entonces se debe diligenciar en los formatos que les mencionamos. Vamos a mirar acá los anexos, si los podemos tomar en pantalla. En el anexo 1, en el anexo 1 se debe relacionar cada uno de los estudiantes, vamos a ver por acá, bueno acá hay un ejemplo, por grado, el nombre del estudiante, el cuadernillo que le fue asignado y la nomenclatura o la numeración de ese cuadernillo. Esto es bien importante también porque se diligencia en este formato 1 cuáles cuadernillos fueron asignados a personas con discapacidad. Como saben los colegios, las personas, los resultados de los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad se procesan de manera distinta, no se procesan con todos los demás de la institución. Sale un reporte especial de personas con discapacidad y eso se hace con base, entre otras cosas, a este reporte del anexo 1. En el anexo 2, ya es más agregado, se establece, acá tenemos también un ejemplo, se establece la hora de inicio de cada sección, de cada bloque de preguntas, la hora de finalización y el tiempo de descanso. Esto permite organizar muy bien la información de resultados, verificar cuando estemos haciendo el procesamiento, que todos los colegios aplicaron correctamente todos los bloques de preguntas y acá se pueden resolver también inconsistencias. Este es el anexo 2, control de tiempos. Este control de tiempos se hace, por ejemplo, con estos afiches que tenemos y con estas instrucciones que tenemos, donde aparece por cada bloque cuánto tiempo hay, dónde está el descanso y cómo continúan las pruebas y cuánto tiempo hay para cada una de las pruebas. Y viene el anexo 3, que es fundamental y es finalmente el informe del rector. Entonces, están todos los datos de la institución, claramente del establecimiento y de la sede, el nombre y apellidos de los estudiantes que presentan discapacidad y el número de cuadernillo que utilizar. Con base en el anexo 1, se diligencia el anexo 3, que es a su vez el informe del rector. Total de matriculados, acá tenemos en la parte posterior del formato, el grado, el número total de matriculados, el total de presentes, el total de ausentes y el total de estudiantes. Esta información es de estudiantes sin material. Esta información es fundamental para el procesamiento de los resultados. Entonces, gracias Hernán, pues por toda la información. Es importante que tengan en cuenta que esta aplicación, que esta evaluación, se hace en el mismo horario de la jornada habitual escolar. Uno, dos, esta evaluación no tiene ningún costo. Y tres, es muy importante que todos los niños de los grados tercero, noveno y quinto, asistan ese día a presentar la evaluación. Sí, Anita, en efecto, esto es una información también muy importante para todos los padres de familia que nos están viendo en este momento. Y es que ese día, el 23 de octubre, envíen a sus hijos al colegio en la misma jornada habitual. Es una jornada común y corriente. Y ese día, ellos van a presentar las pruebas y luego regresarán a sus casas. Después, al final de la jornada, de cada una de las instituciones educativas. Señores padres de familia, también tenemos información para ustedes. Consulten qué se evalúan, conozcan sobre qué se va a evaluar los estudiantes, sus hijos, ese día 23 de octubre. En la misma página que hemos mencionado a lo largo de esta charla. www.icfes.gov.co, prueba, saber, tercero, quinto y noveno. Incentíbelos también a que conozcan las preguntas a través de la aplicación Me la Juego por Saber. Y también ustedes, los invitamos a que conozcan el juego y el tipo de preguntas que hacemos en estas evaluaciones, que son muy importantes para hacer un diagnóstico sobre la calidad de la educación en nuestro país y en cada uno de nuestros colegios. ¿Alguna información adicional que queramos transmitir? Recordarles que este año tenemos la posibilidad de programar el horario de retorno del material después de la aplicación para facilitar ese ejercicio a los rectores. Entonces hay que buscar el bloque de horario, la franja horaria en la que el rector considera que es más viable llevar el material ya diligenciado, las cajas perfectamente rotuladas y seleccionarlos. Si se olvidaron de seleccionar, de programar su cita, tendrán que esperar que el personal logístico atienda a las personas que tenían cita en esa franja y después atenderán al colegio que llegó sin la cita. Esa recomendación para hacer más fácil ese ejercicio, programar a partir de la semana entrante la franja horaria en la que quieren hacer el retorno de material. No hay programación de cita para recoger material porque es una actividad muy rápida, simplemente es verificar el DANE del rector y entregarle su caja que está perfectamente marcada. El año pasado tuvimos alguna dificultad con códigos, saber, este año en la caja, al interior del aplicativo, en los mismos formatos, va a estar predeterminado, preinscrito, preimpreso, el código saber. Este código saber es muy importante porque lo van a necesitar al momento de entrar al aplicativo a diligenciar el informe del rector. Entonces, si se les olvidó, pueden consultar ahí los rótulos que lleva el material que recogen el 22 de octubre y ahí ven legible, muy clarito, el código saber de cada institución. Entonces, la recomendación, ingresar a consultar el punto de entrega y cuando hacen esta consulta, de una vez programar la cita para la entrega de material y tener muy presente el código saber para poder diligenciar después de la aplicación el informe del rector. Y decir que a partir del 23 de septiembre pueden consultar en la página del ICFES sus puntos de recepción, de entrega de material a partir del 23 de septiembre. Isabel. Si tenemos también una recomendación adicional muy importante para los rectores de las instituciones educativas, específicamente aquellos que tienen varias sedes a su cargo. La entrega de los materiales ya aplicados debe hacerse de manera ordenada para cada una de las sedes que tenga la institución educativa porque eso nos va a permitir también entregar resultados no solo al conjunto de la institución educativa, sino para cada una de sus sedes. Si el rector o la rectora nos entrega los materiales sin tener esa identificación o esa separación por cada una de las sedes, no nos será posible generar los resultados para cada una de ellas. Y esa es una información muy importante a la hora de conocer sus resultados y a la hora de definir planes de mejora ya específicos para cada caso particular. Recuerden, prueba a saber, tercero, quinto y noveno, aplicación 23 de octubre. No se quede sin saber. Muchas gracias.